Un minuto una madre está desesperada amigos televidentes porque su hijo mayor que tiene 13 años de edad lleva 4 meses consumiendo la droga H y debido a su adicción fue suspendido 30 días del colegio. Ella clama por asistencia para el menor de edad y le preocupa que ocurra algo malo con sus otros 4 hijos. Y yo lo veo, me pongo a verlo, yo lloro, de verlo como él está. Quiero que él se recupere, que él cambie. Mercedes ya no sabe qué inventarse para sacar a su hijo de los tentáculos de un polvo que lo tiene atrapado en el ojo del desorden. Se ponía bravo, las joyas las golpeaba, que no había comida. No sé dónde sacaba plata y él se iba y yo le quitaba la plata para que no se fuera ni anduviera consumiendo. Él me decía, sí, no te metas en mi vida, no, no, a tú no te interesa, es mi vida, es mi problema. Apenas 13 años y todo un problema derivado por la sustancia que ha invadido los colegios públicos. Era un niño sano, agrega. Sí, lo dañaron en la escuela. Él decía, conversaba que había alguien quien lo exigía. Él asegura que como está en boga, entre comillas, lo empujó la curiosidad. Y algo le comenzó a emerger en el pecho. La situación es compleja porque viven con los cuatro más pequeños en la punta de Ciudad de Dios, en Monte Sinaí, donde apuraron su cielo de caña. Y ella se gana la vida vendiendo colores para el paladar. Salgo de vez en cuando a vender caramelo, no todos los días. Yo ya mismo me voy, y eso a las 12, una, cuando yo voy a dejar el niño, porque los niños en la tarde de la escuela, que me ayuden con mi hijo. Porque yo lo llevo, él ya con esta rebeldía que él tiene, yo lo llevo a su centro. Le digo, vamos a su centro, él no quiere ir, él no quiere ir. Entonces, yo digo, yo decía de mí para encerrarlo en una clínica. La noche del miércoles fue su última consigna. Ella cuenta que eso le pasó una factura en las aulas del colegio. Ya que me voy a alargar, me voy a ir por ahí, donde sea, dice que por otros lados estoy mejor. Le digo, no, nunca vas a estar mejor, le digo, en ningún lado, porque nadie le digo, te va a aceptar lo que tú haces. Quiere volver a ser, ubicar las cosas en el lugar de su tiempo, y abandonar la casa, esta vez, solo para crecer. Pues allá afuera, está la sociedad, en el mismo sitio. Es un profesional que salga adelante, te lo he dicho, ¿no es verdad? Verte en una oficina sentado ahí, que seas alguien. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.